y bueno 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 qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión venimos con café con combos y café con combos el segundo episodio esta vez el café no da tanto asco como la vez anterior cabe aclarar que antes estaba mucho mejor pasa que obviamente cuando no prepara las cosas para poder grabar se tarda y entonces queda como queda pero bueno está todavía razonable vamos a tomar un sorbito ahí está y bueno que venimos a traer hoy evidentemente están acá los combos originales de cada beyblade estos beyblade gold que justamente los fueron los que utilicé no puedo ponerlo a ver que fueron los que utilicé en el vídeo anterior de café con combos si no marca s3 otra marca hasbro y qué vamos a utilizar hoy que vamos a usar para ver si podemos ganarle a estos dos campeones vamos a estar utilizando el el combo que dejó en la en la cajita de comentarios dejó nuestro amigo y compañero suscriptor del canal pueblo juguete tv que nos dijo que usemos a excalibur si a seno calibur me estaba atrapando todo disco 7 y me dijo en el radio de extreme pero yo no tengo el radio de extreme entonces me dijo puedes utilizar el espiral así que acá lo tenemos al espiral y vamos a probar a ver si este este monstruito del dual layer puede contra estas bestias de beyblade gold o evolución tomamos un poquito más y vamos con el combate y tenemos todo listo para que empecemos justamente con esta prueba de combitos pero sin antes primero vamos a tomar café así es los dos de giro derecho y los dos de ataque veremos cuál de los dos es mejor empezamos 3 2 1 vamos a ver si apenas entró apenas entró apenas entró el VOLTRICK V3 y ya hizo Burst Finish no sé si fue culpa de la potencia del pequeño combo que nos han recomendado o que fue culpa o que fue culpa de a lo contrario de justamente el combo original del VOLTRICK V3 no lo saben no lo sabemos vamos a ver si de nuevo la cosa puede cambiar esta vez voy a lanzar primero a VOLTRICK V3 y vamos a ver si esta vez resisten un poco más 3 2 1 let it rip ahí esta se empiezan a chocar era un ida y vuelta de golpes pero el ZENO SCALIBUR el combo que nos recomendaron ha hecho lo suyo ha hecho un Burst Finish así que se lleva 2 puntos esta a uno de ganar evidentemente evidentemente me conviene más eh lanzar primero al VOLTRICK V3 porque es mucho más eh estático así que es lo que haré así que si si se ve afectado del combate por eso no es culpa mía 3 2 1 let it rip ahí esta empieza el combate y el ZENO SCALIBUR esta muy fuerte gira muy fuerte a los costados pero no le sirve nada ahí esta ahí empezó acepto el primer golpe el segundo piense que hará sinergia primero y fue el ZENO SCALIBUR si el ZENO SCALIBUR jajaja pensé que me había confundido eh estamos 2 a 1 3 2 1 el R3 empezó a aceptar los golpes el ZENO SCALIBUR veremos si puede hacer algo o se queda sin energía de nuevo se quedó sin energía así que estamos 2 a 2 se ve que el ZENO SCALIBUR con este combo es un arma de doble filo porque puede dar un golpe muy fuerte pero se queda sin energía muy rápidamente aunque se queda sin energía o sea rápidamente pero no tanto como con impact ahora vamos a lanzar primero el ZENO SCALIBUR 3 2 1 el R3 lecho eeeh mmmm evidentemente el ZENO SCALIBUR no puedo hacer nada contra el aguante del VON3 v3 muy mal aunque tienes bastante fuerza vamos a tomar un poquito más de café ahora sí se ha vuelto bastante pantanoso el café radioactivo vamos a cambiar tenemos a el Spriggan Requiem y está con el driver de defensa así que vamos a ver qué tal le va la preparamos todo y lanzamos primero al Spriggan Requiem recordemos que el Spriggan Requiem es fake así que no tiene Ruger es una batalla de resistencia y no, el Spriggan Requiem se lleva este primer punto ahora el Spriggan Requiem como tiene Z vamos a cambiárselo vamos a ponerle a Quake ahí está tenemos todo listo a ver, ahí está 3, 2, 1, let it free bueno el Zeno Excalibur pudo llevarse un punto contra el Spriggan Requiem para que vean que el Spriggan Requiem está bien, no tiene Ruger pero digamos que no es imbatible como se nos vende vamos a ver si el Spriggan Requiem ahora se puede llevar al siguiente punto cambiándole la punta ahí está la flat y vamos a ver si ahora puede llevarse el punto que le falta para estar por encima pero recordemos que están uno a uno 3, 2, 1, let it free un poquito el Spriggan Requiem se ha llevado este punto están dos a uno vamos a tomar un poco más de café ahí está a ver si nos queda poco a ver si puedo arreglar el encuadre vamos a dejarlo ahí ahí me parece bien vamos a volver a ponerle a ver si puedo ahí está el Trigger de Defensa el Spriggan Requiem 3, 2, 1 el Ery no me dejó ni comentar así que bueno nada se lleva este punto el punto que necesitaba el Spriggan Requiem están 3 creo que llegaron 3 a 1 vamos a poner a los 3 juntos ahí está no, ahí no ahí está muy adelante ahí está con esta imagen nos estamos despidiendo de este café con combos voy a tomar un poquito más obviamente este video era para relajarse pero con lo frenético que son estos combos está un poco difícil espero que les haya gustado este video este café con combos el segundo episodio y nada bueno espero que les haya gustado también el combo y pueden probarlo en sus casas cuéntenme qué les pareció este combo cuéntenme si lo probaron qué tal lo sienten si les rinda a ustedes o no nos estamos viendo en el siguiente video adiós chau 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 Gracias por ver el video.